Bienvenidos a Xbox TV 190, tu programa de videojuegos favorito. Ponte cómodo porque comenzamos ya. El divertido DreadRacing 4 no ha pasado al olvido para Capcom en la consola de Microsoft. De hecho, la compañía nipona ha anunciado que el próximo 5 de diciembre recibirá una nueva actualización coincidiendo con la salida del juego en la consola de Sony. Uno de los puntos fuertes de este parche para el juego más loco y divertido de zombies de la presente generación es la mejora en el comportamiento de algunos humanos. Estos NPCs ahora tendrán nuevas armas asociadas a cada tipo de enemigo y Frank podrá conseguirlos como recompensa. Además, la inteligencia artificial de estos se ha vuelto a hacer desde cero para ser mejorada. Por otra parte, y lo más significativo, será la implementación de 6 nuevas misiones en las cuales tendremos que ayudar a ciertos supervivientes esparcidos por el gran mapa de DreadRacing 4. Una vez que cumplamos la tarea encomendada para Frank, deberemos proteger a estos ciudadanos de cientos de zombies hasta llegar a un punto seguro del mapeado. También se mejorarán aspectos técnicos del título como Mejor respuesta de paz, más velocidad de ataque, equilibrios en la jugabilidad, mejoras en la guía de los zombies y todo esto acompañado de un nuevo modo llamado Capcom Héroes. La semana pasada hubo una cita con Rockstars Games, ya que nos citó un día, una tarde, a las 5 de la tarde, con la promesa de mostrarnos novedades referentes a su ya ansiado título Red Dead Redemption 2. Como esperábamos, la compañía norteamericana nos ha traído un nuevo trailer en la que nos presentan más a fondo esta entrega y consiguen enamorarnos aún más si cabe de la última entrega de los padres de GTA. En él podemos conocer un poco mejor a los personajes que formarán la historia en este Red Dead Redemption Dawns, además de apreciar la recreación de nuevos paisajes con una nueva fauna y el anuncio de su llegada en la primavera de 2018. Te dejamos el trailer de Rockstar Games España subtitulado al español, que puedes verlo, lógicamente, íntegramente en comunidadxbox.com Estoy aquí para guiarte a ti que buscas, al igual que guié a mi rebaño en el otro mundo. Ya queda menos para sufrir de un verdadero pavor con The Beard Within 2, el juego producido por Tango Games Works y secuela directa del primero, donde nos presenta una historia aún más grotesca y retorcida en un entorno de oscuras creencias religiosas. Bethesda ha querido presentarnos a un nuevo villano, el sacerdote justo e iracundo, Deodor, un psicópata del que todavía no sabíamos mucho, a pesar de haberlo visto ya en algún vídeo, pero que ahora podemos conocer un poco más. En el trailer que puedes ver en comunidadxbox.com de forma íntegra, podemos escuchar como Deodor quiere embaucar y llevar a Sebastián por los derroteros de la oscuridad, con la única inspiración de encontrar también a su hija, Lily. The Beard Within 2 nos llevará a como se puede ver de nuevo a escenarios infernales y teñidos por la sangre para posicionarse y consolidarse como una de las entregas del juego de terror más importantes. Como estamos en octubre, la noticia no podía ser otra que el anuncio de los Games Good World de este mes y de los juegos que vamos a disfrutar tanto para Xbox One como para Xbox 360. En Xbox One, desde el día 1 de octubre hasta finales de mes, podremos descargar Gone at Home. Desde el 16 de octubre hasta el 15 de noviembre, estará disponible a su vez The Touring Test. Para la versión de Xbox 360, y lógicamente también retrocompatible en Xbox One, tendremos del 1 al 15 de octubre Rayman 3 HD. Y desde la segunda quincena, del 16 al 31 de octubre, el clásico y ya disponible en el baúl de EA Haces, Medal of Honor Airborne. Y que no se te olvide que aún estás a tiempo de canjear Ocean Free en Xbox One, ya que está disponible hasta el 15 de octubre. Donde todo acaba, todo empieza. Así de enigmático termina el nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins mostrado la semana pasada, y donde tiene a la arena como principal protagonista. Envuelto en ese velo de incertidumbre debido a las partículas de arenisca que vemos en toda la cinemática, todo parece indicar que los secretos y misterios que rodean al antiguo Egipto saldrán a la luz con la llegada de nuestro protagonista y el nacimiento de los asesinos. Por suerte, todo lo que la arena cubra al final sale a la luz, y toda la espera que llevamos acumulada llegará a su fin el próximo día 27 de octubre, momento en el cual podremos descubrir todos los parajes y la historia de este nuevo Assassin's Creed Origins. No os perdáis esta entrega que promete ser tan ambiciosa como los primeros títulos de la franquicia y que estará disponible en Xbox One, PC y PlayStation 4, aunque se verá mucho mejor en la próxima Xbox One X. Como siempre, tienes el tráiler íntegramente en comunidadxbox.com para que lo puedas disfrutar de principio a fin. ¡Gracias!